Mi nombre es legio, porque somos luchos. Vámonos, ya tiene lo que quería. Vete tú, tengo que llevarlo a la sombra, tengo que detenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Es mi deber desde que firme encontrando. Soy el único que puede entrar a los dos mundos. Soy el vengador. ¡Corre! Vamos a pelear con esto. ¡Ven, maldito pecado! ¡Ven, maldito pecado! ¡Sero mío más! ¡Ahora no te voy! ¡No! ¡Dame el arma! ¡Ya no tiene balas! ¡Lánzala! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Ya se regeneró! ¡Pues tengo que hacer lo siguiente! ¿Qué se siente tener tanta maldad por dentro? ¡Todo su poder! ¡Todas sus almas! ¡Son mil almas que queman! ¡Mírame a los ojos! ¡Tus almas están manchadas con la sangre de los inocentes! ¡Siente su dolor! ¡Comm рассud the ¡Ayú! Tomá … Tomá … Tomá … Tomá … Tomá … Mi Co- ¡Ay te voy San Pedro!